El 6% del aumento es a partir del mes de noviembre, no a partir del mes de diciembre. O sea, la pauta salarial es noviembre, febrero y marzo. Ese fue el acuerdo más el bono. Después, con cuestiones de presupuesto, verdaderamente es un año bastante complejo y difícil. Hoy estamos ya prácticamente cerrando el presupuesto. El lunes lo estaríamos presentando ya a Consejo Deliberante, como fue solicitada la prórroga. Así que fue una tarea ardua. Todavía no está cerrado, estamos haciendo ya los últimos lineamientos y retoques. Así que, bueno, en ese sentido, contento porque se pudo trabajar, se pudo avanzar. No es fácil, bastante difícil la tarea de presupuestar en años complejos y en esta inestabilidad que tenemos a nivel general con país. Así que, bueno, verdaderamente lo vamos a tratar de presentar lo más acorde que sea al presupuesto, teniendo en cuenta el lineamiento nacional y el lineamiento provincial, ya con las premisas que cada uno ha presentado. Así que, bueno, en ese sentido, esto tengo para comentarles el día de hoy del presupuesto, ¿no? ¿Ascendería cuánto aproximadamente el presupuesto para el 2021? Mirá, aproximado en líneas generales, estamos hablando entre 2.000 millones, 2.100 millones. Ahí creemos que va a cerrar el presupuesto, número más, número menos, creemos que está en líneas generales en esos números.